Exactamente Zapriza cerró la noche de este miércoles, el peor rendimiento de su historia, un empate ante Cartaginés, lo dejó fuera el actual campeón, así que tendremos nuevo campeón en el torneo nacional, aquí están las acciones, aquí hay falta de penal que le marcan al Zapriza, viene el cobro de Walter, el paté Centeno, lo hace de forma efectiva y bueno, este gol le daba momentáneamente la clasificación a Zapriza porque inclusive los resultados que tenían que darse en los otros encuentros, pues se estaban dando, estaba ganando Punta Arenas y pues Zapriza nada más tenía que esperar el resultado de Pérez Celedón, pero aquí este gol acabó con todo, Diego País de cabeza pondría el empate para el Cartaginés al minuto 70, lo cual le dio el punto a Cartago y esto también pues terminaría con las ilusiones del deportivo Zapriza, aquí expulsan a Roy Anthony Meyers al minuto 77, ahí disputa si se metió o no se metió a la cancha.